suscríbete a nuestro canal para que sigas nuestras transmisiones especiales suscríbete a nuestro canal para que sigas nuestras transmisiones especiales suscríbete a nuestro canal para que sigas nuestras transmisiones especiales suscríbete a nuestro canal para que sigas nuestras transmisiones especiales las noticias contadas en el momento en el que ocurre estás viendo el tiempo en vivo ahora es un placer saludar al señor ministro de la defensa el doctor diego molano que además está hace muy poco estrenándose en el cargo pero adicionalmente es un ministro es una persona que conoce muy bien el tema de la ciudad de bogotá como quiera que fue uno de los concejales estrella en su momento lo hemos invitado aquí junto con mis compañeros reynoso y óscar murillo porque hoy la noticia es la reunión que el doctor molano sostuvo con la alcaldesa mayor claudio lópez para hablar de un tema que se ha vuelto crucial para los ciudadanos que habitamos la capital del país y es el tema de la seguridad allí se dejaron las diferencias a un lado se habló con sinceridad de lo que estaba pasando y lo más importante se anunciaron medidas y estrategias que redunden en que los bogotanos tengamos una mayor tranquilidad a la hora de transitar por nuestras calles un cordial saludo señor ministro molano Ernesto, Guillermo, Oscar, un saludo muy especial y por supuesto a toda la audiencia del tiempo un saludo muy especial también había mucha expectativa de este encuentro entre usted ministro y la alcaldesa porque pues ustedes han tenido una relación allí bastante controvertida desde la presidencia y desde la alcaldía hoy tuvieron ese cara a cara para hablar de un tema de seguridad ¿cómo le fue en esa reunión? Yo creo que fue una reunión muy productiva y la verdad es que cuando uno está al frente de la cartera del ministerio de defensa y el propósito como lo ha señalado el presidente Duque es avanzar en tener más seguridad, seguridad y más seguridad pues esto no tiene color político aquí lo que nos interesa precisamente es trabajar por el bienestar y la seguridad de los bogotanos y de todos los colombianos y en ese sentido avanzar decía la alcaldesa en unos trinos recientes que se le habían prometido policías para que llegaran a la ciudad y usted ayer precisamente durante una locución que tuvo anunció una estrategia para el incremento del pie de fuerza del cual se beneficiará nuestra ciudad ¿en qué consiste esa estrategia ministro? y esas inquietudes que tenía la alcaldesa ¿cómo la responde usted hoy? En un ejercicio que se hizo con el director general de la policía Jorge Vargas y pues con las directrices del presidente Duque lo que buscamos en el año 2021 y 2022 es llevar 33 mil policías a las calles para garantizar más seguridad ¿y cómo se va a lograr? en primer lugar con mayor incorporación este año se logró con el apoyo del ministerio de Hacienda tener los recursos para incorporar 10.500 policías en el 2021 y 10.500 policías en el 2022 eso significaría que inmediatamente se graduan los policías podrán ir a hacer la atención de vigilancia en los cuadrantes que corresponden además con un énfasis muy importante en investigación judicial lo segundo es un esfuerzo para sacar de las oficinas a las calles a los policías hay 7.000 policías que cumplen papeles administrativos que lo que se busca es sacarlos a las calles ese es un ejercicio en donde la policía va a iniciar con ese trabajo ya se identificaron esos roles y lo tercero particularmente es un mecanismo por medio del cual si alguna autoridad territorial alcalde o gobernador quiere financiar más pie de fuerza de policía para que permanezca en su ciudad se ha lanzado un programa de becas en donde si el alcalde paga un número determinado de formación de policías se van a llevar a la calle hoy Bogotá se unió a esa iniciativa y logramos identificar lo siguiente el año pasado se clarificó la cifra entraron por parte del gobierno nacional al distrito capital 955 policías que sumados a los 1.500 que nos comprometimos a entregar este año que llegaría entre septiembre y diciembre de este año tendría ya 2.400 policías adicionales y en el esfuerzo que va a hacer la alcaldía mayor pagaría 2.000 becas en el año 2021 en el año 2022 y otros en el 2023 está revisando si puede adelantar los recursos al 2022 ¿cuál sería la meta? que en Bogotá en el año 2023 tenga 6.400 policías adicionales y finalmente también hay 15.000 espacios de auxiliares de policía a nivel nacional que vamos a salir a buscar y a vincular en el caso de Bogotá serían 4.000 que deberían entrar este año en los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre apenas estén formados esos auxiliares reforzarían la presencia de policía en parques, en entornos escolares, en el transbilenio es una gran apuesta para tener mayor presencia de pie a fuerza de policía y esa es la línea de trabajo que definimos y se acordaron hoy con la alcaldesa pero para recoger otra de sus números este año en concreto a Bogotá ¿cuántos policías nuevos ingresarán en la institución? Este año, de septiembre a marzo llegarían 1.500 policías adicionales a los 955 que llegaron a finales de este año ¿De cuándo, ministro? De septiembre a diciembre de este año cuando ya hagan la graduación 1.500 policías ¿De este año 1.500 policías para Bogotá? 1.500 policías para Bogotá De los cuales son 1.500 De los cuales son 1.500 y de los cuales hay 500 que hacen parte de investigación y procesos de investigación judicial que son vitales ¿Y 2.000 de becas? Las 2.000 de becas los 2.000 becas podríamos hacerlos este año sin embargo la alcaldesa va a evaluar porque lo tenían en el presupuesto de 2022 si lo puede hacer en el 2021 o si no serían en el 2022 Por eso la meta es al 2023 6.400 Esos 6.400 son los 2.500 que ya llevamos que serían los 955 del año pasado vamos a los 1.500 de este año y los 2.000 de becas que serían 2022-2023 la alcaldesa va a revisar si puede traer esa plata al 2021 Más 4.000 auxiliares de policía que estamos saliendo en una gran campaña y eso aquí es una invitación a todos los jóvenes en Colombia y particularmente en Bogotá para que se vinculen a su policía para que busquen portar con honor con coraje ese uniforme los necesitamos Colombia los necesita esto es un ejercicio muy importante recibe información aquí los necesitamos para ayudar a cuidar los parques para que ayuden a cuidar y proteger la biodiversidad para proteger por supuesto a los líderes sociales para proteger a nuestros barrios y ese ejercicio pues necesitamos que se vinculen activamente y eso es una gran tarea que iniciamos Ok, Guillermo Ministro ¿Usted cree que con estos 1.500 policías y los 2.000 que se está hablando el próximo año ¿cuándo se termina de sanar ese déficit que tiene Bogotá en policías? Pues la verdad es que Bogotá hoy tiene 6.000 policías en sus diferentes facetas y esto ayudaría la meta es que Bogotá pueda llegar a cubrir ese déficit de policía que tiene de aquí al año 2023 sin embargo lo importante aquí es no solo que entren los policías sino para qué y esa es la gran tarea que acordamos hoy también porque hoy hay 3 factores que son los que más afectan la seguridad de Bogotá a pesar de que todas las cifras han caído en homicidio a nivel nacional tenemos la tasa más baja de homicidios lo mismo que el secuestro y los hurtos en promedio una reducción del 30% eso ha sucedido en Bogotá pero hay 3 fenómenos que son fundamentales primero es este fenómeno de las rentas ilícitas y lo que pasa sobre todo narcotráfico a nivel nacional y microtráfico y a los efectos que tiene la ciudad nosotros en el gobierno del presidente es que tenemos una gran tarea de narcotráfico y lucha contra el microtráfico ese incremento de peor fuerza tiene que ir a ese proceso lo segundo por supuesto es a mantener la disminución de homicidios y hurtos en los temas críticos por eso el gobierno ha lanzado esa estrategia de segmentos de vida que es focalizarnos hoy en la ciudad en esa coordinación con la alcaldía en esos segmentos que tiene mayor tasa de homicidios mayor tasa de hurtos y lo tercero señalaba la alcaldesa y lo cual también es una prioridad para el gobierno violencia intrafamiliar la idea es que todo este esfuerzo de presencia de policía permita cumplir con esos tres propósitos de mantener unos buenos indicadores en bienestar y en tranquilidad de los bogotanos ministro quiero que pena insistir en el tema de las cifras por una razón cuando usted habla de 1500 hombres para bogotá este año generalmente cada año de bogotá salen justamente 500 hombres estos 500 hombres que salen están contemplados dentro de ese número que llegan y la otra pregunta es este gran tema este gran digamos plan nacional de 33 mil hombres es para recuperar lo que se perdió con el fallo del consejo de estado definitivamente el fallo del consejo de estado afectó el pie de fuerza de policía y por supuesto aquí necesitamos recuperar eso por eso se adicionar a lo que tradicionalmente se iba haciendo se adicionaron 4000 incorporaciones nuevas que se pasarían en el año 2021 y en el año 2022 y para el caso que le pregunté de los 500 que salen cada año se tuvieron en cuenta esos 1500 son realmente 1000 o son 1500 no la verdad es que el propósito es mantener ese pie de fuerza porque el reto es cerrar la brecha significaría que tendríamos que apuntar a que crezca el número a lo largo de estos dos años y medio casi tres y permanezcan en la ciudad ministro usted ha hablado también de sacar a los policías del área administrativa y ponerlos en la calle en el caso de Bogotá ¿cómo sería eso? a nivel nacional el estudio que ha hecho la policía señala que hay 7000 aproximadamente del personal de policía que podría estar en la calle que está cumpliendo funciones administrativas la policía ya identificó 1000 que va a sacar en este corto plazo con Bogotá hay un potencial de sacar 319 hoy pero para poderlo sacar ese personal administrativo debe ser financiado por la alcaldía al acuerdo que se llegó hoy es que la alcaldía financiera 200 que inmediatamente lo financien saldrán a la calle este año en este momento lo están viendo muchos ciudadanos ministro y en su discurso de ayer cuando anunciaba esta serie o esta estrategia a nivel nacional y focalizada también de la mano con alcaldes y gobernadores usted habló también de un compromiso ciudadano de que la gente también tiene que hacer parte de toda esta estrategia ¿cómo? ¿cómo se la imagina? pues aquí lo que hemos dicho es todos tenemos que poner en la seguridad la seguridad no se logra únicamente con presencia de pie de fuerza de policía sino con participación de la ciudadanía nosotros necesitamos una ciudadanía activa que se vincule a los frentes de seguridad que haga las denuncias respectivas que denuncie al jíbaro que denuncie a aquel que está en este afectaciones en robos y ahorita si quiere hablamos del tema de la información del ELN que también es importante la denuncia de la ciudadanía y que se vinculen con esos frentes y que la ciudadanía denuncie porque con esa cooperación se pueden garantizar básicamente que las autoridades actúen en la ciudad eso es lo primero lo segundo es este llamado a los jóvenes para que se vinculen a la policía nosotros necesitamos una activa participación de los jóvenes en vincularse a la policía a nuestras fuerzas militares y de policía portar con honor el uniforme con coraje oye grandes apuestas de protección que tenemos a nivel nacional por ejemplo con esa meta de control de la deforestación eso quiere decir que el medio ambiente necesita protección los parques necesitan protección a todos aquellos que les gustan por el trabajo del deporte la protección de los entornos escolares necesita protección aquí necesitamos jóvenes que quieran vincularse esa es la segunda participación y la tercera por supuesto es si bien la responsabilidad de la seguridad de la defensa nacional es del gobierno y de nuestras fuerzas militares y de policía la corresponsabilidad de los alcaldes es vital solo en la medida en que todos pongamos perdón activamente en la seguridad y actuemos de forma conjunta pues vamos a tener una mayor posibilidad de lograr mejores resultados de bienestar y tranquilidad ministro Bogotá va a ayudar el año entrante a capacitar dos mil policías ¿qué seguridad tiene Bogotá de que esos dos mil policías no se terminen yendo o muchos de esos dos mil policías se terminen yendo a otras ciudades y no se queden en Bogotá? precisamente es el cambio de esta nueva propuesta que hemos presentado desde el día de ayer lo que se garantiza es que si una ciudad se compromete con la financiación de un número de becas para un cuerpo de policía que se forme en la ciudad se compromete primero eso lo paga la ciudad la formación pero todo lo que corresponde a salarios a dotación a mantenimiento lo seguirá haciendo la policía pero además con un compromiso en un convenio de que esa policía permanecerá por un número de años que se estará definiendo en las próximas semanas dependiendo pues de los acuerdos que se lleguen con alcances y gobernadores Ministro usted como todos los bogotanos sintió el dolor y la rabia si se quiere cuando a comienzos del 2019 el ELN atacó la escuela de policía general Santander y asesinó a 22 jóvenes que se preparaban precisamente para prestarle un servicio a la sociedad hoy nuevamente se han conocido de amenazas de ese grupo guerrillero contra la ciudad contra Bogotá y ha habido mucha especulación alrededor del tema y usted pues es la cabeza del Ministerio de Defensa ¿qué les puede decir a los bogotanos de la de la de la de la de la certeza de esas de esas amenazas y y qué están haciendo las autoridades lo primero aquí hubo una comunicación que el embajador de Cuba entregó al gobierno colombiano con unas supuestas unas presuntas amenazas terroristas contra la ciudad de Bogotá no hay información adicional es un párrafo muy general no existe una información específica al respecto lo que podemos señalar claramente es lo siguiente primero inmediatamente se recogió esa información fue entregada por supuesto se activaron todas las actividades de recolección de información con el propósito de revisar esa posibilidad o no lo cual aquí encontramos que es una información general nada concreto nada específico pero lo que sí está claro es que el ELN es un grupo narcoterrorista que desde el principio del gobierno Duque está buscado para ser desmantelado precisamente porque comete todo tipo de crímenes desde atentados terroristas como el que usted señala que tanto enlutó toda la sociedad bogotana con el atentado de la escuela general Santander precisamente contra un ente de formación académica de policías donde perdieron la vida 22 de ellos por supuesto es un grupo terrorista y lo que ha venido haciendo el gobierno desde siempre y particularmente en este periodo con el presidente Duque es buscando cómo se desmantela por eso hay información de inteligencia se sabe qué pretensiones tiene se han hecho actuaciones actuaciones que han llevado por ejemplo a que más de mil setecientos de los miembros de ese grupo hubieran sido neutralizados en este periodo de tiempo a que cabecillas importantes que pretendían concertar y desarrollar actos terroristas como Uriel hubieran sido dados de baja el año pasado y eso previno que se cometieran otro tipo de antitutados terroristas o sea que la fuerza militar de policía han hecho la inteligencia lo que se presentó no es nada nuevo ya es un tema que todo el mundo sabe que son terroristas no hay nada específico pero lo que le podemos garantizar a los bogotanos es que nuestras fuerzas militares y de policía se encuentran preparadas en todas sus capacidades para contrarrestar esas amenazas y para proteger y se han activado a partir de un análisis que se hizo en el centro de inteligencia para todo este tema de amenazas terroristas urbanas los mecanismos de prevención con un ejercicio en unos alrededor de los activos que en muchas ocasiones podrían verse involucrados en este tipo de de actos más a manera preventiva y nuestras fuerzas militares y policías desplegaron esa iniciativa como una manera preventiva que es importante acá invitar a toda la ciudadanía a cooperar con información si llega a tener todas las autoridades si llega a tener información sobre estos posibles actos nos queda cinco minutos con el ministro porque tiene que retirarse Oscar ministro usted dice que esta información no es nueva y eso queda en evidencia también con la defensoría del pueblo que ha emitido varias alertas tempranas para la ciudad y menciona que hay posibilidad de que esté el ELN pero también el clan del golfo grupos paramilitares etcétera que información adicional se tiene más allá del ELN de presencia de grupos y estructuras criminales de nivel nacional acá en la ciudad pues hay una cosa muy importante en este caso Oscar y es que lo que tenemos que entender es el contexto de lo que está pasando en Colombia estos grupos narcocriminales narcotraficantes y terroristas como el ELN el clan del golfo las disidencias de la FARC los caparros y la narcotalia que son los grandes enemigos porque la mayor amenaza con Colombia para Colombia es el narcotráfico no sólo actúan para desarrollar el negocio del narcotráfico hacia afuera sino que tienen aliados en bandas locales de microtráfico que generan otro tipo de actividades para aprovechar rentas criminales en las ciudades y eso es lo que dispara el delito en el microtráfico en las ciudades el problema no es una amenaza terrorista como sí ha sucedido sino lo que ellos están haciendo ahora con microtráfico utilizan una papeleta envician a los jóvenes luego lo obligan a robar luego lo convierten en parte de las bandas de cosquilleo luego lo suben a robos celulares luego lo llevan al centro de la ciudad donde van a cambiar los números y medio y luego exportan los celulares aquí hay un círculo del mal que inicia con ese negocio de microtráfico y que incrementa el crimen y la percepción del crimen sobre todo cuando hay jíbaros en los parques o jíbaros en los entornos escolares por eso es vital esta lucha contra el narcotráfico y el microtráfico que es una gran apuesta y por eso la presencia de fuerzas militares y policía en el caso particular de información adicional lo que está claro es que seis de las personas de disidencias de las FARC están siendo judicializadas por los atentados a los 72 CAIs el 9 de septiembre pasado ministro usted cree que en Bogotá hay un problema de percepción o realmente hay un problema de seguridad y si es de percepción cómo reducir o cómo ganarle esa batalla a la percepción aquí el reto es cómo lograr que esas cifras de baja en el homicidio que fue del 2% en Bogotá y a nivel nacional del 5% que esas cifras de baja en hurtos sobre todo los delitos que atentan contra el patrimonio que bajaron efectivamente en el nivel nacional de la ciudad la ciudadanía sienta que es un mecanismo efectivo de protección de los barrios ¿por qué considero yo que no se está sintiendo este fenómeno? por el fenómeno del microtráfico porque cuando usted está en su casa y sale al frente del parque y ve el gibero que está vendiendo y de pronto siente que no puede ir tranquilo en la esquina porque le van a salir con un cuchillo ahí se incrementa la percepción y la sensación de inseguridad porque además cuando por ejemplo y esto es un fenómeno muy importante bajamos toda la tasa de homicidios a nivel nacional la más baja en los últimos 46 años eso significa que esta política de seguridad del presidente es lo que funciona de hecho se salvaron vidas con respecto a los últimos 46 años esto está funcionando lo mismo la tasa más baja de secuestros pero ¿qué sucede? como se dan estos homicidios colectivos se dan la muerte de líderes sociales estas muertes de líderes sociales en muchas ocasiones es una disputa de bandas por rentas ilícitas y entonces en la disputa del clan del golfo con los caparros donde caen algunos de estos tipos por vendetas pues genera una sensación y una percepción de violencia que pues por supuesto nos corresponde de no permitir que siga avanzando pero los esfuerzos en resultados en indicadores son positivos estos hechos que son críticos y esas disputas entre esas bandas criminales afectan esa percepción lo despido con una última pregunta señor ministro agradeciéndole su tiempo para la convocatoria de estos jóvenes de estos 4.000 jóvenes que queremos que se vinculen a la policía aquí en Bogotá ¿cómo adelantar esa campaña esa estrategia para llamar la atención de ellos cuando a raíz de los hechos de septiembre la policía terminó tan golpeada y tan señalada desde distintos sectores? Ernesto yo creo que un país y una ciudad necesita y debe confiar y tener legitimidad en sus fuerzas militares y sobre todo en la policía estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para tener más y mejores policías hombres y mujeres que se jueguen su vida por salvar la vida nuestra por garantizar la protección y la vida de los demás estamos haciendo un esfuerzo muy importante en formación en derechos humanos y derechos internacionales y humanitarios estamos haciendo un esfuerzo muy importante por ejemplo para mejorar sus mecanismos tecnológicos hoy se discutió inclusive el tema de uso de cámaras de cuerpo o body cam de modo que haya mayor transparencia de las operaciones y las actividades que desarrolle la policía en todo el curso de doctrina y formación a partir de este año pues por supuesto se aumentaron y se mejoraron los protocolos de formación en derechos humanos y lo que queremos es que esa presencia permita ganar en confianza y la confianza se genera con resultados con mayor protección con presencia activa en los barrios y comunidades muy bien firmó la pipa de la paz con la alcaldesa no tenemos que firmar pipa de la paz aquí lo que nos tiene unir es el interés por la seguridad señor ministro de defensa Diego Molaro muchas gracias por su tiempo por hacer estas claridades y por supuesto que como usted decía se requiere la colaboración de todos los ciudadanos para que tengamos una verdadera política de seguridad en nuestros entornos urbanos de nuevo nuestro reconocimiento por su designación y estaremos al tanto del avance de este de estas medidas que usted ha anunciado hoy muchas gracias un saludo muy especial a usted muchas gracias muchas gracias a Oscar buenas tardes a ustedes muchas gracias los esperamos en un próximo encuentro aquí en voy y vuelvo un saludo Gracias.